Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Mi equita cabello largo No importa que yo te acasado Si mi cariño es verdadero Estás oyendo cariño Dime si es que tienes novio Para ya no molestarte Como te quiero bastante Te quiero para mí solo Como te quiero bastante Te quiero para mí solo Gracias por ver el video